Capaz y Clara tiene razón, lo mejor que pudo pasar fue que te fueras, sí, pero y si no, y si esto es lo que es una gran metida de patas de mi parte, ay Dios mío, ¿quién serás tú realmente, Alberti? Todo. ¡Mi puta, tan bello! Cosi, vamos a hacer otra cosa, mi amor, esto es muy indigrante para mí, ¿vale? ¡Purri! Le dejen de hablar una amistad con el italiano y buscar la manera de conseguir la llave de la caja fuerte, no tienes que hacer más. Mi amor, pero tú misma viste que el tipo estaba sentado al lado de nosotros en la barra, nos quedamos hasta la madrugada y el tipo ni siquiera me miró ni una vez, ni un guía, me echó. O sea, ¿qué está pasando, vale? Tú tienes demasiada cara de extraño. ¿Extraño? ¿Qué tiene que ver el béisbol aquí? Heterosexual, quise decirme. Pero... sé cómo solucionar eso. ¡Mosca, mona, mona, mosca! ¡Mosca, mosca, que yo soy un varón! Bueno, solo piensa que si terminas en la cárcel va a decir, yo era un varón. ¡Claro! ¿Y qué vamos a hacer entonces? Nada extraordinario, solo tienes que ponerte un traje de baño. Pero mi amor, sé que hay una tienda aquí de chores que están finos y no que están tenso. No, dije chores, dije trajes de baño. Tú te estás volviendo loca, malena. ¿Cómo es que un traje de baño, unos chores aquí se ven más tenso? José, José, por favor, llámame a la policía. No, no, José, tranquila, 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 vamos, yo hago lo que tú quieras, mi vida. Es más, yo me pongo el traje de baño. Pero lo único que te voy a pedir, mi vida, es que no sea hilo porque... ¡Ay, tú le dame por tan complaciente! Ya vas a ver que cuando esa mole de músculo salga a la piscina no habrá italiano que se resista. Que tú seas la asistente de Ricarda no te da derecho a llegar tarde. Aquí hay un horario para todo el personal y hay que cumplirlo. De verdad, Elvira, disculpa, no vuelve a pasar. Disculpa, no te lo he dicho varias veces. Hola, ¿cómo están todos? José, Carla, Diana, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Me dan la agenda de hoy, por favor? Buen día, caramba, pero qué sonrisa tan bonita traes. ¿Te parece? Gracias. Sí, qué bueno que te veo porque, bueno, porque estoy loca con el tema de la auditoría y, bueno, hay cosas que quiero preguntarte. Lo que pasa es que con todo lo que ha pasado, pues, me ha dado pena molestarte. Bueno, si hay alguien adicta al trabajo aquí, eres tú. Pareciera que vivieras para el Verona. Gracias. Bueno, no, no solo para el Verona. ¿Ah, no? No. ¿Para quién? Tengo un hijo, sola. Ay, es bellísimo. Y, bueno, depende completamente de mí, así que, mientras más trabaja y más horas extra haga, pues... Entonces, sí tienes vida privada, ¿no? Sí, por supuesto que la tengo, como todo el mundo. Sí. Y, bueno, me encantaría tener más. Bueno, como te iba diciendo, que fue muy grato para mí, bueno, digo que me sorprendió gratamente verte llegar así, tan sorreído. Es más, te digo algo. Deberías hacerlo más a menudo porque tienes una sonrisa muy tierna. Bueno, lo que pasa es que hay días en que a uno le provoca sonreír. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, hoy, hoy uno llega aquí y te consiguió a ti tan optimista, tan alegre, con esos dientes tan bonitos, entonces a uno le dan ganas de vivir. Ay, caramba. Mira, subo y bajo luego a tu oficina y hablamos sobre la auditoría. ¿Te parece? Sí, 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 por favor. Ya vi la agenda. Sostenga, por favor. ¿Cá? ¿Qué bien? Ay, qué lindo. ¿De verdad que crees que estoy guapo, princesa? Pero, bueno, ¿qué te pasa, Luisito? Respeta. Bueno, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? A trabajar, desde el chisme. Vamos, vamos, que es muy temprano para estar chismeando. Todos a trabajar, todos a su cuerpo, inmediatamente. Vamos a meter aquí, Luisito. No, vale, pero esta no es robosa, esta es normalita, además. ¿Tú no querías casarte, pues? Asume las consecuencias. Ay, pero qué galán están los dos. También te ve hermosa, Clara. Ah, caramba, se lo voy a llevar un carrito de helado y en la playa. Sí, permiso, por favor. Ah, adelante. Ay, bueno, yo tengo un problemita. Lo que pasa es que yo soy testigo de la boda también y... Y pues voy a tocar la marcha nupcial. ¿Qué voy a hacer primero? La marcha nupcial, Clarita. Vamos. Chú, 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 vamos, apuente. ¿Voy con ustedes, sí? Permiso. Sí, sí, adelante. Gracias. Ay, sí. Ay, para cómo es esa corbata tan bella. Bueno, una corbata perfecta para un matrimonio de mentiras. ¿Estás consciente de lo que este matrimonio es mentira? Claro, claro. Se me olvidó una cosa ahí en el... Ya, 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 ya. Ah, qué bella, si lo que tal es mamurre. Yo llegué... ¡Ay, no! Me dejé de la camioneta. 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 Todo muy bonito, todo muy bonito. Supongo que después hay un brindicito, ¿no? No, 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 pero... Yo me traje mi vaso, ¿qué tal? Para la cena. Ay, ya están todos aquí. Don Feliciano. Los testigos. El novio, el novio. Clarita, Clarita, mi amor, por favor, desde el piano. Ay, qué sé. Esa es la loca para empezar, mi amor. Adrián Belverde. Soy yo. Encantado de conocer al feliz novio. Juntillo tenemos mucho que hablar. Gracias. ¡La novia! ¡La novia! ¡La novia! ¡La novia! ¡La novia! ¡La novia! A ver, ven, ven, ven. Quiero que son las... ¡Ay! No, 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 no. Póntelos aquí. El vestido azul, Felipe. Mientras tanto. Es el mismo vestido que tenía la mujer de Curacao. A ver. No queda duda. Así es. Sí. Ay, sí. El vestido azul es el mismo vestido de la mujer de Curacao, Felipe. Es ella. Entonces para la ceremonia aquí mismo. Di que sabes quién es y qué fue lo que hizo. Voy a armar un escándalo ante toda la gente. Ah, entonces las cosas con consideración y todo. Si la señorita no hubiera tenido la consideración de robarse el collar, no estaríamos aquí. Felipe, no estoy seguro que haya sido ella. Mismo nombre, misma boca, mismo vestido. ¿Qué esperas? Sí, sí. Es la mujer de Curacao, pero eso no implica que sea la ladrona. Bueno, ahora resulta que no estás tan convencido. Es que yo lo dije, chico. Tú viniste aquí a demostrar la inocencia de esa mujer. ¡Shh! Señores, señores, por favor, señores. Tégase a una novio por acá. Paso al novio, por favor. Véngase. Véngase por acá. Aquí, aquí. Sí, sí. Por acá. Bueno, ya no hay marcha. Que sea lo que Dios quiera. Ahí está el italiano. ¿Ah? Mi amor, yo me siento como desnudo, mi amor. Esto es muy poca tela para mí, vale. Además, con este poco de grasa, para ir con el pan de cazo. Ay, te ves de revista, mi pur. Me encanta. Bueno, mira. Ahí está la víctima. Pon actitud y al toro, como dicen en España. Vamos. ¿Y tú no vas ahí conmigo? No, cariño. Eso es un trabajo de hombre. Yo me quedo aquí monitoreándote, anda. Recuerda que el objetivo es conseguir la llave y recuperar el collar. Y cuando tengamos el collar, nos vamos a las vegas, mi pur. Y nos cansamos. Ay, no, te parís emocionante. Anda, pues. Sí. Sí. No me queda más que volar, a donde el frío llano pega, donde el calor se mezcla con la arena. Esta soledad se acabó, no maullan los gatos en mi ventana y despierto feliz cada mañana. Bueno, ¿y entonces? Pero si yo lo vi anoche y andaba muy contenta porque andaba con un tipo que era muy grande. Ay, además dijo que él no se iba del Caribe sin por lo menos hacerlo diez veces. Ay, mi pur. Tú tienes que ser uno de esos diez porque si no estamos perdidos. Se ha comunicado con la oficina del deliciado Puntora. Autoridad impertérrita de San Jacinto del Burichal. Deje su mensaje después del pitico. ¿Dónde se habrá metido este disfraz? Bueno, no te dijo que estaba casando a esos dos. Ay, pues, debe estar ahí. Tranquila, que él va a hacer lo que le pediste. Le conviene. Relájate. Sí. Ricardo. ¿Tú no crees que ya es hora de que te dediques un poco a ti, a tu vida privada, a tus sentimientos? A mí no me gusta hablar de sentimientos. Es mejor no tenerlos, se vive mejor así. No. No, ¿cómo vas a decir eso? Tengo mis razones. La más reciente fue Jennifer. Yo no puedo amar a nadie, Germán. Todo lo que yo amo me abandona. Yo jamás te abandonaría, Ricardo. Ricardo. No, 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 no. Germán, no, por favor, no, no, Germán, no. Ricardo, déjame terminar, por favor. Ricardo, ¿te quieres casar conmigo? No, no, cállate, 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 por favor. Ya, no te pongas así, ya, no te pongas así. Cállate y no vuelvas. No vuelvas nunca más a ser semejante estupidez. Te vas a quedar sola, Ricardo. Sola estoy desde que murió mi hija. Lo demás es accesorio. A ver, a ver si este burro, maestro. Este, además de casar gente, hace lo que le encargué. ¿No te imaginas? Cuando tú y yo estemos ahí. ¿Dónde me hacés? Sí, sí, me imagino, pero... Pero no contigo. ¿Qué te pasa, señora? ¿A ti qué te pasa, Dante? No me digas que te pones a llorar con las bodas. ¿Qué bodas? Es que acaso tú me escuchaste a Clara tocando. Dime que eso no es como... como escuchar a todos los ángeles del cielo tocando. Ay, no, para ti la harina te tiene loco. Te perdí. Bueno, antes de iniciar esta ceremonia donde... esta hermosa pareja que encontrará matrimonio, mi querido Demeterio, quiero hacerles una advertencia. El próximo domingo, a las dos de la tarde, en la casa parroquial, va a haber un bingo bailable a beneficio de la fundación fundora que ayuda a los niños pobres. ¿Ustedes quieren que sigamos con el ritual o nos saltamos de una vez eso a la firma? No, 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 no. Nada de saltar, don Feliciano. Usted, por favor, los caza como se debe. Dios mío, claro, tú vas a seguir con eso. Ay, prima, mira que ahí sentadita estás como indefensa. Bueno, no, lo digo para ahorrarnos eso de... si hay alguien que supa dónde está vos. Ay, por favor, don Feliciano, diga lo que tenga que decir. Está bien, 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 va. Lo que nos oponemos, estamos aquí y nos vamos a hablar. Es verdad, Herminia, tú tampoco estás de acuerdo con esta boda. Señora, por favor, te lo da la autoridad. ¿Están seguros que quieren que diga alguien que se ponga? Porque cada vez que diga alguien que se ponga esta boda pasa en... Por favor, don Feliciano, ya, vamos. Está bien, bueno, por mí no queda, ¿no? ¿Hay alguien que se oponga a esta boda? No, 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 no. Dios. Yo opongo a que Estela se casé con un extraño. Se los dije, se los dije. ¿Y él quién es? Él es Rómulo Guevara. Mi prometido. Nunca me dijiste que estabas comprometida con nadie. Un momentico, un momentico, Alberti, quédese tranquilo que esto lo soluciono yo. ¿Qué haces tú aquí, Rómulo? Ajá, lo mismo me pregunto yo. Yo no puedo permitir que tú te cases con ese hombre. Tú y yo sabemos que eso es una locura. Señora Claudia. Ah, necesitas más señales del universo. Tenemos que salir pitando de aquí. Felipe, cállate, por favor. Estela, ¿y entonces? Pero Estelita, ya los documentos están a nombre de Alberti. Te casas con Alberti y luego resuelves. Vamos para afuera. No, Emeterio, no. Ya va. Un momento, por favor. No. ¿Será posible que ustedes me dejen entender porque los muertos están resucitando? ¿Puedo tener un momento? Dime por qué tú me dejaste plantada en un altar. Dímelo. Dime. Bueno, pero ese italiano es imbécil, ¿o qué? ¿Cuándo en la Italia hay papis como mi burri? ¿Nunca? Ay, burri, no te ofendas ahorita que tenemos que conseguir la llave. La machito mi burri, yo poniéndole a que le saque fiesta a un... No, mi amor, ¿qué riñona con el tipo ese va a darle? Ay, mi burri, yo entiendo, pero tenemos que conseguir la llave. ¿El tipo ni se ha dado cuenta? No, no te ofendas que aquí lo que hay es un piazo de macho, ¿vale? No, ni siquiera me ve el tipo ese. ¿Purri? Puro los mitos, ¿vale? Más, el tipo, claro, como es de la comunidad europea, el tipo ni siquiera ve a un latino, ¿ah? Y además tiene que hacer con una pera en los dientes porque un varón como yo no lo consigue en ningún lado, ¿vale? Malena, hija. ¡Ay, mami! Malenita. Sí. Buenos días, José Manuel Pura, el cindo para sus íntimos. ¿Cómo estás, señora Eliana? ¿Todo bien? Aitana, Aitana. Malenita, me hemos llevado rato buscando, te necesito hablar contigo ya. Ay, mami, pero es que yo ahorita estoy... No, mi vida, dije, ya. Bueno, está bien, ya voy, pero déjame que le voy a decir algo a mi pur, ¿sí? Chao, señora Aitana. Sí, no. Aitana. Ah. Mira, mi pur, anda, sigue que tú puedes, anda, yo sé, anda, que tú, tú puedes, mi pur. ¡Espela, mía! Estela, pero... Estela, ¿cómo no? Señora Elmira, yo me siento muy avergonzada. ¡Avergonzada! Avergonzada, tú me dejaste muy plantada en un altar y resulta que tú estás avergonzado, eso es lo único que tú sientes. Con permiso, Estela, tú a mí no me dijiste nada de esto, así que yo... Adrián, por favor, por favor, ahora no. Adrián, deja que ellos hablen y tranquilos. La boda va. Señores, señores, buenas tardes. Buenas tardes. La boda va, como dice María Claudia, pero va con el señor, porque yo me voy. ¡No! ¡El cometerio! ¡Echo que viene, desgraciado! ¿Tú te traes que el vendó a la trabajar y te metiste como Estela? ¡Fuera de aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Espela! ¿Estoy bien? ¡Róbulo, vete! ¡Hola, hijo! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¿Me van a atender? Don Feliciano, vamos a retomar el matrimonio de donde lo dejó. ¿Dónde está? Don Feliciano. ¿Papá? Don Feliciano. ¿Qué quieres? Vamos a retomar el matrimonio. Salga de ahí. Vamos. Salga. Alberti, usted se casa conmigo hoy. Así que siéntese ahí que nos vamos a casar. Vamos. Agarre el... Un poquito más para allá. A ver, venga. María Claudia. Sí. Sácame a Romulo de aquí y ruégale al señor que esto no sea idea tuya. ¿Mía? Pero Estelita, si tú sabes cómo soy yo, tú me conoces. ¿Por qué te conozco? Es que te lo estoy diciendo. Pues yo no me voy de aquí. Luisa, la escopeta. Muy buenas tardes. Hasta luego. Estela, por favor. Tienes que aprender a solucionar tus diferencias con la gente de otra manera, mi amor. Don Feliciano, vamos a donde te vamos. Sí, sí, procedamos. Luisa, puedes guardar la escopeta. Está tranquila, Luisa. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué pasa? Ahí dice. Ve ahí. Bueno, hoy... Queda aquí para con nada, ¿no? Está facilito esto. ¿Lo que vamos a hacer? Mira. Pacha, esto que está acá. Agarra ahí, ¿vale? En el abrevadero de aquí del Vendavaca. Hasta allá adentro. Allá adentro, sí. Y mira, pues, aquí ya está. Platica, fácil. Y el tipo fácil. Eso sí, importante. Sí. No, pero no te voy a dar todo porque luego te tiene que ir para tu pueblo. Pero tú me hagas lo otro, ¿no? Sí, tú y lo otro, pero mientras más rápido lo hagas, más rápido cobras. Te vas para tu pueblo, no para este. No quiero que te vayas por acá más cerca. Tranquilo, tranquilo. Dale por hecho. Dale, pues, aquí te espero. Proseguimos, vamos a proseguimos con esta hermosa y emocionante ceremonia matrimonial que hemos tenido el gusto de desarrollar hoy aquí en día en el Vendaval. Pero antes quiero recordarles que el próximo sábado a las dos de la tarde en la casa parroquial hay un bingo bailable. Luisa, Luisa. Luisa, está bien. Continúo. Bien, seguimos. Perdón, con permiso. Sí. Atienda. Atiendo, gracias. Estelitalo. Sí, bueno, listo. Listo el encargo. Personalmente eché lo que me dio para la cosa donde iba y ya está. Sí, ya los animalitos deben estar. Mire, 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 joven. En este momento me encuentro en el medio de la ejecución de una ceremonia. Podemos hablar después, ¿sí? Ajá, muy bien. Sí, hasta pronto. Disculpe. Ay, todo lo que nos pudimos evitar yendo directamente a los de claro marido y mujer, pero no. Don Feliciano, a lo hecho pecho. Terminemos con esto, por favor. De la razón, por favor. Ay, oye, en este lugar que se oponga. Estamos aquí. Tranquilo, que no lo voy a decir otra vez. Y yo que juraba que el único pesado de este pueblo era este lado. ¿Qué dijo? No, nada, nada. Señores, por favor, usted puede dejar que continúe el... Sí, llevamos rato esperando que continúe. Bueno, pues... Prosiga usted, su señoría. Sí, gracias. Disculpe. Adriano Alberti, ¿acepta usted por esposa a Estela Morales? ¿Acepta usted por esposo a Adriano Alberti? Él va a venir, él va a venir. Señores, no hay boda. ¿Qué? Feliciano, mi respuesta... Sí. Sí, acepto como esposo al señor Alberti. Bueno, sí, sí, firme aquí rapidito antes de que pase alguna otra cosa, un incidente, un accidente. Eso, muy bien, muy bien, muy rápido. Aquí Estelita, muy bien. Ajá, ajá. Testigo uno, testigo uno. Testigo uno. Testigo dos. Se casó, María Claudia, se casó. Mi Estelita se casó, la vi, me veo de aquí así, Dios que sí. Bueno, bueno, eso de que yo te vio, tiene que ser un error, ¿no? Porque tú sabes que ya no ves un burro a dos pasos. Y bien hecho que te haya pasado todo eso, porque ¿quién te manda a bruto? ¿Cómo te vienes tú para acá así? ¿Cómo te apareces tú por aquí así? Pero si yo te llamé, pero aquí tú nunca... ¡No, que tú no vas a caer, ¿qué? ¿Por qué? Además, ¿de qué? Cállese la boca que estoy hablando yo, chico. Mira, eso que está pasando ahí es un trabajo diplomático. ¡Alta diplomacia! Levántese o póngase de pie, que es lo mismo. Entonces, en nombre de los poderes que me atribuye el divino y todo aquel, los declaro mujer y marido. Gracias. Puedes besar a la novia. Gracias. Yo lo que quiero es saber, y creo que necesito que me explique de dónde salió ese tipo. No te metas para lo hondo, Guevarita. Tú confórmete con saber que Adriano es de mi interés estratégico. Estratégico. No entiendo, ¿qué es eso? Explícame bien. ¿Qué vas a entender tú, chico? ¿Qué vas a entender tú? Si con la primera vieja llena de celulitis que se te atravesó, te fuiste con ella porque tenías un carro del año, ¿ah? Ah, ¿y entonces qué haces aquí? Eso no es así, eso no fue así. No sé, creo que te acabó el romance, por eso que estás aquí. No, 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 eso no fue así, eso no fue así, escúchame bien, eso no fue así. Yo me vine para acá porque yo me entiendo que te la llevo a casa. Ah, claro, entonces tú sospechaste que algo mal iba a pasar. Eso es lo mejor del ritual, el besito. Ah, besito. ¿Puedes besar a la novia? No, ni se le ocurra. La tradición obliga, además, ya eres mi esposa. No, yo no soy tu esposa, esto es un pacto y ya. Un pacto entre nosotros dos. No quieres que todo el mundo se entere lo pobre, está delante de tu prometido. ¿Qué pasó? ¿Te volviste loco? Entonces bésame. Sí. No. Ah, mire, un beso mínimo, mínimo, para que no quede por aquello. Además, tu prometido está viendo por la ventana con una sonrisa de oreja a oreja. Le vas a dar ese gusto. No me dores la píldora, Guevarita, mira que somos pocos y nos conocemos mucho. Dame el favor. No, 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 no. Sí, mira. Mi favor, chico, atiéndeme. Tú te vas. Tú no estás viendo que aquí cada vez que ventean las cosas terminas mal, Guevarito. Mira, vete, papacito, que yo hablo con Estela cuando ella esté más tranquila, con la cabeza fresca. Yo intercedo por ti, chico. Mira, a mí me interesa que tú estés con Estela, que mi prima esté contigo. Pero tú no te puedes venir para acá con los sitios. Tú eres un superhéroe con los calzones afuera. Porque tú sabes perfectamente que no lo eres. ¡Fuera! Eres muy buena con las copias. Y me ha dado algo muy mala con los labios. ¿Verdad? Sí. ¿Clara? ¡Clara! Ah, sí, 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 claro. El brindis, el brindis. Las botellas están en la cocina. Ya. Yo te ayudo con el brindis. Bueno, como que nos toca a los testigos servir el chapán, ¿no? Vamos. Eh, sí, claro, la cocina está por allá. Vamos, vamos, vamos. El brindis, el brindis. Pero... Este imbécil no entiende. Le entra por aquí y le sale no sé por dónde. Germán, Germán, listo. Ya podemos ver lo de la auditoría y, bueno, sigo disfrutando un poco de tu sonrisa. Elvira, eh, se me presentó un inconveniente. No puedo ahorita. Sí. Yo entiendo. Un inconveniente con nombre de jefa y cara de bicha. Ay, Dios mío. Pero ¿por qué lo tratara tan mal? Lo trata como un coleto. Y es que, ay, cuando yo podría... Epa, pero bueno, ¿y entonces? ¡Ups! No, en serio, tocas muy bien el piano. Ay, ¿te parece? A mí me sonó a Gloria. ¿Qué? ¿Eres pianista profesional? Bueno, lo estudié. Bueno, y me ganó la vida de darle clase a las niñitas del pueblo. No es mucha. Ay, pero a mí me encantan los niños. ¿Y tú? ¿Tienes hijos? No, todavía no. ¿Y tú? Tengo a mis alumnos. Ay, Dante, ¿qué haces tú ahí parado? Yo vine a freír los pequeños. Ay, no, 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 Dante. ¿Qué es eso? No, no. Demasiado hiciste trayendo los pasapalos. Él trajo los pasapalos de la boda. Hola. Ay, perdón, que maleducada soy. Dante es uno de mis alumnos. Dante, ¿le es Felipe? Hola, Felipe Vega. Dante, ah. Encantado. Pero no me dijiste que tus alumnos eran niños. Ay, bueno, uno por allí, grandecito, que se me colió. Ya veo. Y además que me salvó la vida. ¿Y eso? ¿Cómo es eso? Ay, ¿tú no lo viste? Ay, bueno, Dante, tan bonito. Cuando mi prima Estela salió corriendo con la escopeta a disparar, él corrió y me protegió. Tan bonito, Dante. Bueno, y no te preocupes que yo me encargo de los pasapalos, ¿sí? Yo me encargo de los pasapalos, ¿sí? Yo, yo sirvo la champaña. No, no te preocupes, hermano. Dante, relájate, ¿sí? Mira, porque más bien no vas para allá. Mira quién está allá. María Claudia. Ándame para allá, le he hecho así, un piropito, que tú sabes que le encantan los piropos. Bueno, por aquí estamos listos. ¿Y tú en qué trabajas? Bueno, ahorita soy gerente de la cadena Verona del departamento. Todas las cosas que te pasan por esa cabecita loca y mira las consecuencias todos los semestres, mi vida, te cambias de carrera. Bienvenida, señor Alberti. Malenita, bienvenida. Gracias. Por aquí, por favor. Gracias, don Iñaki, muchas gracias. Muy amable. Bienvenida. Venga, por favor. Gracias. Malenita. Gracias. Buena atención para estar en el examen. Mi vida, yo respeto enormemente tu libertad, pero hay un momento en que hay que decir basta. Malena, Malenita. Malenita, tú me estás atendiendo, mi vida. Sí, sí, mami. Pero no podemos hablar en otro momento, ¿sí? ¿A otro momento? Otro momento es con tu papá presente. Y tú sabes perfectamente la paciencia fina que tiene tu padre. Ese te agarra de un brazo, te monta en un avión y hasta Beijing no paras. Así que tú me dices, mi vida, tú escoges. Sí, mamá. Está bien, dime. Este tipo no levanta la vista ni siquiera para ver la revista, ¿vale? Ni para mirar las horas levanta la vista el tipo este, ¿vale? ¿Qué será lo interesante que tiene esa revista? Tengo que chequear, ¿vale? 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 ¿Una revista de submarino y de popana? ¿Tú eras buzo, ah? Felicitaciones, joven. Muchas gracias, don Feliciano. Feliciano, Feliciano Fundora. Primera autoridad impertérrita de San Jacinto del Morichán. Y yo soy Acela, su personal designer. ¿Y yo, joven? Designer. ¿Tú eres encargado de cuidar la imagen de él? Ah, claro, ¿usted es asesor de imagen? Sí, del computador. Bueno, no exactamente. Anda conmigo detrás con una sombrilla para que el sol no me pegue. No, 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 yo jugo. Ah, ya, ya entendí. Cuida su imagen. Exactamente. Una foto, joven, una foto. Vamos a tomar una foto, ¿sí? Claro, claro, claro. Ajá, ¿y quién saca la foto? Vamos, vamos, vamos. Oh, no, Dios mío. Un momento, un momento. ¡No te quede, yo, cuidado! Agarra aquí. No se puede perder. Dame, dame. ¿Voy? Sí, otra. Agarren. Sí, agarren, por favor. Agarren, agarren. Tengo las manos ocupadas. Aprovechen. ¿Voy? ¡Voy! ¡Eso! Muy bonito. ¿Otra? Sí, la dos. ¿Otra por la casa quieres el supleno? Sí. Uy, qué bello, qué bello. Precioso. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, joven. Muy agradecido. Francamente, muy agradecido. Permíteme, permíteme. Sí, adelante. Vamos, no, adelante, que me llevo. Adelante. A ver, ahí hay unas joyas digitales. Se pueden sacar. Sí, sí, sí. Me la llevo, me la llevo. Vamos. Pero todas no. Tranquila, ahora yo iré el chombrero. Vamos, vamos. Vamos, yo iré a un chombrero. ¿Sabes qué? Esos besos que se dio tu prima, me recordaron que tú andabas. No, no, no. Vale del fin, cocha, de que estás todo sudado. Bueno, bueno, ni tanto. Amor, pero, pero, ¿qué pasa? Vale, hermano, no, no. Es caliente y no es por todo. ¿Qué es eso? Del fin, vas a seguir con el tema de las aguas calientes. Chico, tú pareces un termostato. Tú no estás viendo que esta es la boda de mi prima. Yo me tengo que quedar aquí, ¿vale? Ay, francamente, vale. Ya me he ido. Pero, pero, amor, ¿cómo vas a seguir? Yo no te puedo ni abrazar aquí. No, tú no me puedes estar abrazando aquí. Tú no estás viendo que esas son las exigencias del novio, del fin. No puede estar aquí no agarrando sin nada de eso. ¿Y eso por qué, pa? Eh, porque... Ah, pues porque él practica una religión, Puchungo. Y esa religión no permite que nadie se agarre las manos, ni se estén besando, solamente a los novios. Eh... Ay, yo no sé para qué te estoy explicando todo esto. Al fin, eso es complicadísimo. Ay, la champaña. Ay, la champaña. Bueno, eh... Ay, cuidado. Perdón. No pasó nada. El señor aquí me... Felita. Felita. Felipe. Felipe tuvo el gran detalle de ayudar. Bueno, bueno, bueno. Todo el mundo agarrando su copa. Vamos. Vayan pasando. Vayan pasando. Sí, sí. Por favor. Vamos. Don Feliciano, le toca a usted hacer el brindis. Hola. Seré breve. Recuerde que el próximo... No, no, no. No, no, gracias. Perdón. Vamos a brindar por los novios. Sí. Sí. Vamos a brindar por mi prima Estela, por Adriano Alberti, por su amor eterno. ¿Cómo es que es el segundo apellido de Adriano? Menocal. Menocal es mi segundo apellido. Bueno, ya que nadie se ofrece, pues... Yo haré el brindis. Cuidado con lo que dicen. Yo siempre tengo cuidado con lo que digo. Y ahora hay que empezar a durarme en el texto. No crees. Brindo porque a veces la vida no es lo que parece. Ni el amor está donde uno cree que debe estar. Porque el amor a veces prefiere usar máscaras. ¡Luisa! ¡Ay, la escopeta! No, no, la escoba, mi amor. Apúrate. Disculpen, fueron los nervios. No importa. Además, eso trae buena suerte. ¿Por qué dijo eso? Si el comandante lo dice, es porque tiene razón. ¿Por qué sabe? Sí, señor. Adriano, siga con el brindis. Vamos, una copa para Estela, por favor. Vamos. Sí. Apúrate, Luisa. Brindo porque a veces el amor esconde su cara. Y cuando lo hace, su razón es tendrá. Brindo porque todavía nos enamoramos del amor. Por ti, por mí. Por lo que uno no conoce. Y quiere conocer. Brindemos, pues. ¡Salud! ¡Salud! ¡Usted está acá, se llena de tripocitos, los jueces! ¡Salud, salud, Estela! ¡Salud! ¡Salud! Ya, salud. Permiso. Sí, vamos. Permiso. Bueno, hermano. Se supone que tengo que felicitarte, ¿no? A ver, señorita, ¿y usted me puede explicar ahora qué fue eso de la copita rota? Nada, 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 mi amor. Un vallos que me dio, tú sabes, por lo de mi vista. Eso es todo. Ay, sí, sí, sí. Perdona. Eso no fue ninguna vista. Eso que dijo Adriano fue como una clave. Algo para que solamente tú lo entendieras o me equivoco. Ay, mi mío, con lo de la máscara, ¿verdad? Ay, Estela, ¿te imaginas que lo haya dicho porque sea el hombre acurazado? Ay, Dios mío, o es el tipo de acurazado o yo voy a parar en loca, mi amor, porque no puede ser tanta coincidencia, no es por nada. Pero y si es él, ¿por qué no me lo dice? ¿Pero por qué no me lo dice? Dime. Yo, bueno, esto es muy loco. Esto es muy raro. Ay, bueno, Estela, loco, loquísimo, pero... Bueno, por ahí dice, ¿no? Que la moría así. Sí. Mira, yo me voy a quitar este trapo que yo no lo aguanto y los zapatos me están matando. ¿Tú viste lo pálida que se puso Estelita cuando dijiste lo de la máscara? Estuvo a esto de confesar. Ya, cállate, déjame disfrutar mi boda. Bueno, disfruta. Mira que todo en la vida no es un collar de llamar. Salud. Ay, Rómulo. Por favor, escúchame. Por favor, escúchame, te tengo que explicar lo que pasó. Esa vieja me montó una brujería, entiéndeme. Todo el tiempo que estuvo aquí me montaron una macumba. Por eso es que cuando se fue para Caracas me fui con ella, ¿vale? Ya, Rómulo, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Yo no tengo tiempo, no tengo ganas, no quiero hablar contigo. Porque resulta que nuestra conversación es bastante larga y ahorita no tengo ganas de realizarla. ¿Te parece? Está bien, yo te voy a decir una cosa, Estela. Yo voy a estar aquí y cuando ese extraño te haga daño, yo voy a estar aquí para consolar. Bueno, ha sido una esplendorosa tarde, muy buenas tardes para todos. Les recuerdo que el próximo domingo a las dos de la tarde en la casa parroquial estaremos efectuando... ¡El bingo! ¡El bingo! Nos vamos a estar mal de una vez. Tú vas a seguir con el tema de las aguas termales, de las benditas aguas calientes. Pareces un mechero, chico. Ya te dije hace rato que pareces un termostato. Te dije que estoy en la burra de Estela y no me puedo mover para ningún lado. Además, tú sabes que no podemos estar con una mapuchadera ni nada de eso porque... No, no, no va. ¡Delfincito! ¡Delfincito! Ven, 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 ven. Quiero desconocer aquí al doctor Felipe Regas. No, no, eh... ¡Venga, Felipe! ¡Para acá! ¿Qué pasó? Sí. Y que te la he empezado yo. Ok, perfecto. Bueno, esa seguro te perdona. Tú, tranquilo que yo me encargo. Pero ahora, mira. ¿Por qué sobras? Admiro tu valentía. ¿Valentía? Sí, bueno, porque... ¡Adiós, jueves! ¡Adiós, mi hija! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hasta en verte! Y eso de que te llegue el gran amor de la novia en plena boda, bueno, eso es como para salir corriendo, ¿no? ¿Y ese tal Rómulo es...? El gran y el único amor de mi prima Estela. Desde que estaban así chiquiticos. Lo que pasa es que, bueno, Estela ha sufrido mucho, ha llorado demasiado. Él la dejó plantada y... Bueno, él se arrepintió. Pero conociendo a Estela, se han aguantado dos pedidas y lo perdonan. ¿Tú crees? No sé, a mí me parece todo lo contrario. No, no, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que... Tú, ¿por qué no le caes bien a mi prima Estela? Por eso ella es así contigo. Pero ella es un pan de Dios con la gente que ella quiere mucho. Y perdona facilito, así rapidito. Bueno, yo estoy clara de que tú estás bien consciente de que esto es un matrimonio de papel, ¿no? Porque si no, bueno, esto es para... Echar tierra y te salir corriendo y no juego más. Por cierto... De todos modos, te voy a felicitar porque todo quedó muy lúcido. ¿Lúcido? Ay, tú me entiendes. Me cambié la conversación. Ay, ¿qué? Ay, Alberti, pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Usted no está autorizado a entrar a la casa? Al parecer yo soy el único que no está autorizado a nada mientras tú estás autorizada a todo, ¿no? No, mira, salga de aquí o empiezo a gritar. ¿Y nadie va a venir o se te olvidó que ya estamos casados? No, no, no. ¿Y por fin me trataste de ti? No, no, yo no lo... Sí, sí, Estela, y esto no puede seguir así, damos un paso para adelante y tres para atrás. Es hora de que nos quitemos las máscaras y digamos las cosas como son. ¿Quién Carrizo es Rómulo y qué sientes tú por él?